¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy hablaremos de dos de los mejores ciclistas uruguayos de la actualidad. Mauricio y Agustín Moreira. Recientemente hubo muchos rumores sobre la ausencia en el Panamericano de ciclismo de Panamá 2023. Sin embargo, hoy tenemos a Federico Moreira, padre de ambos ciclistas y el mejor ciclista de la historia de Uruguay, para aclarar cuál es la realidad. Y si querés saber qué fue lo que dijo Federico Moreira de primera mano, quedate hasta el final del video y entérate. Hablemos un poco sobre Mauricio Moreira, que es el ganador de la Vuelta de Portugal 2022 y está compitiendo actualmente por el equipo profesional Glass Drive Q8 Anicolor en Portugal. Recientemente, Mauricio ganó el decimoprimer gran premio o yogo Leilo Sock. En una quinta etapa que terminó en sprint y fue ganada por Joao Matías de Taffer. Este triunfo se suma a su victoria en la etapa contra reloj que lo dejó como líder, así como a su triunfo en la cuarta etapa en boticas. A pesar del triunfo de Joao Matías en la última etapa, Mauricio se llevó la victoria general del gran premio. Con este triunfo, Mauricio Moreira ha alcanzado su victoria número 32 entre profesional y sub-23, con 18 de ellas desde que llegó a Portugal. Como dijo él mismo, después de la carrera, este triunfo es un impulso para la confianza del equipo y les da motivación para seguir mejorando en el entrenamiento y la alimentación. Por su parte, Agustín Moreira tuvo una excelente actuación en la Vuelta del Uruguay 2023, representando al Club Cerro Largo. Ambos ciclistas han demostrado ser grandes talentos y han llevado la bandera de Uruguay en competencias internacionales. Aunque los rumores han estado circulando sin conocimiento, estamos aquí para aclarar por qué los hermanos Moreira no estuvieron presentes en el Panamericano de Ciclismo 2023. Así que vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir Federico Moreira para que nos explique. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tranquilo, esa es la verdad, no hay por qué ocultarla. Lo que pasa es que vos sabés cómo es el tema, ¿está? Cómo es el tema mío con la federación, entonces mezclan todos los tantos y está. Pero esta fue la verdad. Mauricio le dijo hace mucho tiempo, cuando lo convocaron el año pasado para una carrera, lo pusieron como suplente y Mauricio le dijo, yo no puedo, lamentablemente, no puedo ir a aprobarme a una carrera, cuando recién había ganado la Vuelta de Portugal, a ver si me gano un puesto en la selección. Yo vivo de esto, tengo un contrato con el equipo. Si ustedes me avisan con tiempo y me dicen voy, bueno, yo tengo que hablar con mi equipo, tengo que hablar con mi entrenador, que me prepare para esa fecha y listo. Y bueno, este año lo llamaron, cambiaron de técnico, lo pusieron a Héctor Rondán. Héctor sí sabrá cómo es Mauricio porque fue él que lo llevó a Europa. Y está, sabe que 20 días antes en un equipo de una plantilla reducida como es el FAPEL, eran 10, ahora quedan 9, no puede salir, dejar sus fichas cuando se le antoja a un país. Ojalá pudiera ser así, pero lamentablemente la realidad es otra. La realidad indica que él vive de su contrato que tiene en Portugal, si no cumple, se va afuera y otra cosa. Es lamentable, pero bueno, las condiciones son así y nosotros no las vamos a cambiar, ni Mauricio las va a cambiar a esas condiciones. Si le avisan con tiempo y él prepara toda su temporada, que él empieza en enero o febrero a programar con su técnico, con su equipo, bueno, las posibilidades son otras. Pero acá hacemos las cosas de esa manera y como él me dice, papá, yo tengo que cumplir con mis compromisos. Así que esa es la realidad, no hay otra. Mauricio no tenía permiso porque este era uno de los objetivos que tenía su equipo, él era el líder, junto con Rafael Rey, que fue el que había ganado el año anterior. Y bueno, después sabés cómo son todas las congesturas y los dimes y diretes, pero la realidad es esa. Y Agustín venía mal, terminó la vuelta justo. Y bueno, sabemos. Aparte, después de la vuelta de Uruguay ni siquiera lo convocaron porque ella le dijo, vengo mal, vengo justo. Y la prueba está que perdí una cantidad de minutos y llegó, trabajó para el equipo, pero no llegó bien. Así que bueno, esas son las realidades y listo. No hay problema en que se diga la verdad. A pesar de que sabés cómo son las cosas acá. Dicen tantas veces una mentira que se transforma en verdad. Pero para nosotros es algo, o por lo menos para mí, el tema de Mauricio está claro. Y el tema de Agustín, ¿por qué no llegó en su mejor forma? Bueno, ese es un problema del equipo y de sus entrenadores, pero no estaba en la mejor forma ni para la vuelta, que de la mitad para adelante no venía rindiendo. Y bueno, terminó mal la vuelta. Así que bueno, esa es la verdad. Fue la orden como siempre, che. Y bueno, te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias Federico por este audio y por la deferencia que siempre tienes con nuestro humilde canal. Espero que este video haya sido de tu agrado, que hayas podido entender realmente qué pasa. Y si querés que algún amigo tuyo se entere qué fue lo que pasó realmente, compartí este video, dale me gusta, dejá tu comentario a ver qué te parece, qué es lo que sucede. Y obviamente que lo que nos explicaba Federico tiene toda la lógica y se comprende perfectamente. Bueno, espero que este video, como digo, haya sido de tu agrado y será entonces hasta un próximo video, mis amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.